Gracias Grecia y vamos con Delfinos que nos propone para cuidar nuestro entorno. Muy buenos días amigos de Telefórmula de fin de semana. El 15 de julio se celebró el Día de los Estromatolitos. Los estromatolitos son estructuras rocosas formadas por chandobacterias o también llamadas algas verde-azules, capaces de realizar fotosíntesis. Se formaron hace 3.800 millones de años, siendo los organismos más antiguos del planeta, que han sobrevivido a cambios climáticos y extinciones masivas. Su principal contribución es la producción de oxígeno, permitiendo el surgimiento de la vida más compleja en el planeta. Son sin duda los pioneros de la vida. Hoy en día podemos encontrar a estos fósiles vivos en ríos, lagos, lagonas o mares. Además, en la mayoría de los casos están asociados a medios restringidos donde se dan condiciones extremas y difíciles para la vida, como la alta salinidad o temperatura, pH ácido, etc. Existen lugares en el mundo donde encontramos estromatolitos vivos, como los cayos de Exuma en las Bahamas, en la Bahía Tiburón en Australia y en Yellowstone, Estados Unidos. En México podemos encontrarlos en Cuatro Ciénagas y en la Laguna Bacalar en Quintana Roo. Estas estructuras forman comunidades con mucha biodiversidad, teniendo aproximadamente 10 millones de células por gramo y más de 8.000 especies microbianas. Los estromatolitos son reservorios de carbono, fundamentales en la producción de oxígeno y responsables del ciclo de carbono, el nitrógeno y el azufre en los sistemas acuáticos donde se desarrollan. Además, sirven de hogar a larvas de muchas especies de peces e invertebrados. Esta es la razón por la cual se ha señalado su semejanza con los arrecifes y se le conoce también como arrecifes bacterianos. Lamentablemente, los estromatolitos están siendo afectados por diversas amenazas, entre ellas la contaminación del agua, el turismo irresponsable y los cambios drásticos en los ecosistemas. Sus principales enemigos son los seres humanos, quienes a veces desconocemos la importancia de preservar estos tesoros de la naturaleza. Un caso en particular que afecta a los estromatolitos es el que ocurre en la Laguna de Bacalar, donde se ha encontrado la presencia del pez diablo. La introducción de estos peces ha causado graves daños en su ecosistema, ya que se alimenta de los organismos que construyen los estromatolitos, provocando su deterioro e incluso su destrucción total. Según investigadores de la ecosura en Quintana Roo, los primeros hallazgos del pez diablo fueron en el río Hondo entre los años 2012 y 2013. En ese tiempo no representaban algún riesgo para las especies nativas y los estromatolitos. Sin embargo, para el 2021 la situación ha cambiado, que el pez diablo se ha convertido en una especie invasora, impactando negativamente en la fauna de las aguas del río y representando un peligro para las especies nativas. El río Hondo se extiende por más de 200 kilómetros y desemboca en la bahía de Chetumán, que es la frontera natural entre México y Belice. Sus brazos se conectan con la Laguna de Bacalar, donde existe el peligro que el pez diablo pueda ingresar a ese cuerpo de agua y afectar a los microbialictos, que son estructuras formadas por cianobacterias que cumplen una función muy importante al liberar oxígeno en la atmósfera. Tenemos la responsabilidad de preservar y cuidar nuestros recursos naturales, especialmente aquellos que han estado presentes en nuestro planeta durante millones de años. Evitemos usar bloqueadores solares o cosméticos con componentes nocivos al nadar en lugares donde existen los estromatolitos. Respetemos las señalizaciones y recomendaciones de las áreas naturales. Recuerda que cada pequeña acción cuenta. Los estromatolitos son los tesoros más antiguos de nuestro planeta y solo nosotros podemos protegerlos. Si deseas conocer algún tema en particular, compártelo usando los hashtags Abriendo la Conversación y por un Brillante Planeta Azul. Gracias por su atención. Soy Gidier Cox, Educación Ambiental en Delfinus, por un Brillante Planeta Azul. Nos vemos a la próxima. ¡Gracias! ¡Nos vemos!